Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de productos acabados, productos de higiene personal, para la casa, para el cuidado de la piel, para el cuidado corporal. Así que nada, si os apetece saber qué productos he terminado y cuál es mi valoración, quedaros que comenzamos. Bueno, vamos a comenzar por el cabello. El primer producto que he terminado ha sido este champú del Vive, que trae 380 ml. Este tiene ácido hialurónico y está recomendado para aportar 72 horas de hidratación. Ya ha salido este producto en algún que otro vídeo mío de productos acabados, porque es el champú que estoy utilizando ya hace 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque yo tengo el pelo fino, lo tengo decolorado, y entonces yo cuando me lavo el pelo se me enredaba muchísimo. Y luego me costaba mucho trabajo desenredármelo. Pues con esta gama de productos, con este como es como un poquito como lila o morado, me lavo el cabello, se queda limpito, se queda hidratado, y luego me cuesta mucho menos trabajo lo que es desenredármelo, y por lo tanto se me parte menos. Así que es un producto que cuesta 3 euros y pico, 4 aproximadamente, depende de donde lo compres, y a mí me va fenomenal con él. Otro producto que he terminado ha sido esta bruma facial. La he comprado en perfumerías Carrefour, es de la marca Soft, y a mí me gusta muchísimo. Refresca, hidrata, incluso muchas veces también la he utilizado para fijar un poquito el maquillaje, o para dar un poquito de hidratación a la piel, cuando a lo mejor llevas mucho tiempo con un polvo, y ya te notas la piel acartonada, te echa un poquito y como que te hidrata un poquito el rostro, te lo refresca en verano, para mí es un básico, este tipo de bruma, y yo siempre estaba utilizando la de Mercadona, pero un día estando en Carrefour compré esta, y la verdad que no tiene nada que envidiar a la de Mercadona. Me gusta muchísimo, trae 150 mililitros, y encima es hasta económica, así que para mí es un sí, y os la recomiendo si no la habéis probado nunca. Otra cosita que he terminado ha sido este desodorante, que te huele también a fresa y nata, este dice que tiene 0% de salida de aluminio, algo muy importante a la hora de utilizar un desodorante, la verdad que el aroma es muy dulzón, te tiene que gustar este tipo de aroma, a mí la verdad que el sudor me lo aguanta muy bien, el aroma que queda es muy rico, no se disfraza así con tu sudor corporal, el producto dice que te controla el sudor, y es cierto, el sudor está totalmente controlado con este desodorante, además como he comentado, es muy importante que tiene 0% de aluminio, eso es fundamental, y trae 200 mililitros, yo lo he comprado en perfumerías Primor, y este es su precio, 1,85. Otra cosita que he terminado, bueno me queda muy poquito, ahora lo enseñaré, es esta manteca limpiadora de flor de mayo, esto es una maravilla, ¿qué queréis que os diga? Mirad como lo llevo ya, por eso lo voy a poner ya en productos acabados, porque esta noche cuando me desmaquille, seguro que lo terminaré, es que esto es estupendo, esta manteca desmaquilladora, es como una cremita, con tus manos pues la emulsionas un poquito, bueno la calienta, se derrite, como si fuese aceite de coco, y esto te retira todo el maquillaje que tengas, no te escuece los ojos, retira bien todo, todo incluso las cosas waterproof, y encima dice que tiene, manteca de carité, aceite de almendra dulce, extracto de camomila, y aceite de oliva, y encima dice que te ayuda a fortalecer las pestañas, o sea que es un completo, completo producto, me gusta muchísimo, el precio lo he comprado en perfumería Primor, y me ha costado 5,96, y trae, ¿cuánto trae de producto? 80 gramos, así que para mí es un básico, este producto me gusta muchísimo, me deja el rostro hidratado, me lo deja bien desmaquillado, la sensación es muy agradable, es muy fácil de desmaquillar, o sea, un 10 de 10. Otra cosita que también he terminado, ha sido este serum hidratante, de la marca Beauty Drops, dice que tiene aminoácidos y ceramina, y a mí me ha gustado muchísimo, el producto viene en un botecito de cristal, y en este tipo de dispensador, me gusta muchísimo, me ha dejado la piel súper hidratada, es un serum, te ha dejado como preparada, para los siguientes productos, que te aplicas en el rostro, el precio no lo tengo, pero no era muy caro, en torno a 5 euros aproximadamente, lo compré en perfumerías Primor, y fantástico, fantástico, me ha gustado muchísimo, sin duda repetiré con él, porque hace su función, no es muy caro, y te deja muy buena sensación en el rostro. Otra cosita que he terminado, ha sido este colágeno, de la marca Revuel, viene en un botecito de cristal, viene también con este dispensador, en forma de pipeta, y bueno, la sensación era muy agradable, me lo aplicaba en el rostro, me refrescaba, y me lo dejaba así como más rellenito, más densito, este producto es un reconstructor, que según la marca, dice que con los años, la piel va perdiendo elasticidad, se cuelga, y empieza a formarse la arruga, y lo que hace es rellenar localmente, las moléculas que faltan, ayuda a ralentizar el envejecimiento prematuro, y también a restaurar la elasticidad. Trae 30 ml, y su precio es 2,75 en perfumerías Primor. Me ha gustado mucho, pero sí lo he notado, que al menos para mí, tengo que aplicármelo por la noche, porque durante el día, cuando me lo aplicaba, luego me ponía mi serum, me ponía esto, me ponía todos mis productos, a veces daba como reacción, y empezaba como a hacer pelotillas, pelotillas en el rostro, con todos los productos, ya no sé qué producto no es compatible con él, no sé si es el producto en sí, o yo al combinarlo con otras cremas, y con otras cosas que me pongo en el rostro, hacía como pelotillas, y a la hora de maquillarme, tenía pelotillas por todo el rostro. Es verdad que me ha gustado mucho, pero yo al final lo acabé utilizando solamente por las noches. Otra cosita que también he terminado, ha sido esta crema hidratante, de la marca Diadermin, trae 50 mililitros, y normalmente a mí la marca Diadermin me gusta, es una marca económica, que los productos tienen buena calidad, y bien, este te aportaba, era antiarrugas, y yo sí lo que notaba, que se me quedaba un pelín corto, que no notaba yo esa sensación, un poquito de como que esté la piel humectante, con un poquito de grasita, pero de la buena, no, no, si os gusta ese tipo de productos, que te lo aplicáis, se absorben rápidamente, este es así, enseguida ya no notaba nada, a mí me daba la sensación, como que no me hidrataba en profundidad, al menos para mi tipo de piel, a lo mejor por una piel más joven, pues sí le funciona muy bien, pero yo notaba como que se me quedaba corta, como, no sé, no me gustaba mucho la sensación, a mí me gusta que esté todo el día, la piel así como pegajosa, y brillante, pero que no te estuvo un poquito de hidratación, así que me gusta, seguro que volveré a repetir con él, porque muchas veces ya sabéis, dependiendo de donde estemos, pues compramos un producto, y si es económico y nos gusta, pues lo echamos a la cesta de la compra, pero la sensación, me ha gustado más los otros productos que os he mostrado, que es este, porque este no me dejaba la sensación como de piel rellenita, de jugosa, me ha dejado como muy matificar, y eso no me gustaba mucho. Bueno, hemos terminado en casa este champú, que normalmente este lo utiliza mi niño, es un champú con extracto de frutas naturales, para todo tipo de cabello, de la marca Deli Plus, trae un litro, el precio era económico, y nos gusta mucho, nos gusta mucho este tipo así de dispensador, porque es súper cómodo a la hora de la ducha lavarte el pelo, y nada, dice que tiene extracto de frutas, para todo tipo de cabello, en fin, un champú normalito y básico, que a mi niño le sienta muy bien, le deja el pelo limpito, brillante, no le pica el cuero cabelludo, así que es un producto que solemos repetir en casa. Otro producto que hemos terminado, es esta velita, la Chai, que vende en supermercados, Mercadona Deli Plus, trae 120 gramos, huele genial, ya a esta altura todas las conoceréis, huele genial cuando la enciende, es un básico en mi casa, las tengo repartidas por toda la casa, y nada, otra que hemos terminado, tengo más en uso, otra más que hemos terminado, y luego yo, creo que lo he dicho en otro vídeo acabado, luego yo reutilizo el vasito de cristal que trae, para joyeros, para ponerle velitas más chiquitas, en fin, así que las recomiendo, porque es un básico en mi casa. Otra cosita que he terminado, ha sido estos protegerlidos en uno, que es un protegerlidos y una compresa, de la marca Deli Plus, trae 24 unidades, y tiene un tejido absorbente, transpirable, que controla el olor. Me gustan muchísimo, he utilizado otros protegerlidos, y no me gustan, esto es finito, pero a la vez tiene un poquito como, un poquito gordito, para que absorba todo, te sentas cómoda con tu ropa interior, así que es un básico, yo lo recomiendo si no lo habéis probado. Otra cosita que también he terminado, ha sido estos dos ambientadores, de la marca Bosque Verde, estos recambios, este es el Orquídea, y este el C, me gustan muchísimo, estos dos olorcitos, es para mi hogar, este tiene esta intensidad, que lo pone ahí, y este tiene un poquito más de intensidad. En general, estos recambios, nos gustan mucho en casa, tiene un aroma muy agradable, tiene buena duración, aunque cuando lleva un, ya a veces se queda por aquí el producto, ya casi no huele, o tú ya no lo notas, pero vamos, es muy recomendable, ya sabes, yo lo voy solo a comprar, o en Mercadona, o en Carrefour, voy alternando, y bueno, son imprescindibles, en mi hogar. También hemos terminado, este ambientador, es de la Loma Bali, que son para los coches, nosotros no somos delicados, vamos cogiendo el Bali, vamos cogiendo según el que nos vaya apeteciendo, nos gustan mucho, ven porque son económicos, no son muy caros, huelen muy bien, pero es como todo, llega un momento que al final ya, o te acostumbra al olor, y no lo percibes, pero está bastante bien. Estos vienen con un taponcito, le quitas el taponcito, lo enroscas, lo giras un poquito, y se va impregnando la madera, con el ambientador. Y la verdad que es muy agradable el aroma, o sea, que son unos productos que solemos gastar con frecuencia, y nos gustan. En otros sitios, venden ambientadores que son más caros, y aquí no es muy caro, no sé si llega a los 2 euros, así que genial. Si tenéis algún ambientador en algún otro sitio, para el coche, que veis que huele bien, dejádmelo en comentarios, así también cambiamos un poquito de aroma. Y otra cosita que también hemos terminado, ha sido estos bastoncillos, de Mercadona Daily Plus, que también nos gustan mucho para el oído, o yo lo utilizo sobre todo para el maquillaje, para quitarme cualquier fallillo que haya tenido. Trae 200 unidades, nos gustan muchísimo, de hecho tengo ahí alguno que otro en uso. Es un producto que me gusta, lo suelo comprar en Mercadona, o en Carrefour, depende de donde me pille, pero nos gustan para eso, para el higiene del oído, y también para yo utilizarlo para el maquillaje. Y nada más chicas y chicos, hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya aportado algo. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales, seguidme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito muy grande, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!